Literalmente, lo que es físico, todo eso está parado totalmente, sí hay mucho movimiento con online, con Zoom, con entrenadores, con representantes de la unión, con todo eso, pero lo que es, como decís vos, el rugby así en juego, sí, 100%. De cualquier manera, bueno, como decías vos, ¿sirve todo esto virtual para ir aprendiendo siempre un poco más y, bueno, obtener información a ver qué va a pasar en el futuro? Correcto, aparte se hacen muchos cursos, qué sé yo, que de línea, que de Scrum, que de line, distintas jugadas, se hacen Zoom con gente de otras provincias, con todos los entrenadores del desarrollo que es nuestro, se habla, se comentan cosas, están todo el tiempo actualizando muchas cosas referentes a la pandemia, al COVID-19 y a los protocolos y a la posible vuelta en algún momento, ¿no es cierto? Seguramente, como viene inclusive en todo el país y en la provincia, y teniendo en cuenta que el rugby es algo de contacto, va a demorar mucho para que esto nuevamente comience, ¿sí? Sí, teníamos una especie de seque en septiembre, octubre o noviembre, qué sé yo, a hacer algún encuentro porque algo se iba a venir, pero viste que Corvo retrocedió un poco y, de acuerdo a eso, todo retrocede y el rugby, como decís vos, el porte de contacto y el protocolo tiene que ser bastante importante, se dio más todavía, así que ahora nunca se habla de la vuelta, dicen que no hay que hablar de la vuelta porque está más ansiedad, pero yo creo que ahora está mucho más difícil que antes porque algo ha retrocedido todo. Sí, además teniendo en cuenta que en este momento, bueno, Cabrera, los que es Carnerillo, Cabrera, Dehesa, que son equipos que, digamos, ciudades que tienen equipos de rugby, está muy complicado. Sí, todo va sumando, suma a un pueblo, suma al otro, suma al otro, entonces llega un momento, viste, que se frena todo porque no se puede inventar nada, si no sale un caso acá, que van a seguir saliendo por todos lados, porque yo creo que es una forma de que se vaya yendo el virus, hay que infectarse esto y, bueno, sí o sí no se va a hacer nada, o sea, así es lo que hacemos, digamos, partido o exhibiciones o lo que sea, ¿no? Bueno, estaba viendo, al margen de lo deportivo, en la parte institucional, bueno, ya están muy avanzados los trabajos en los vestuarios que va a tener la cancha, la institución. Bueno, perfecto, los vestuarios, ya sé, o sea, yo creo que estamos en un, si no es 80% pega muy cerca, en los vestuarios visitantes, el vestuario local y gimnasio. Tenemos todo, ya la estructura, tenemos las paredes, tenemos los huecos de las ventanas, tenemos las ventanas, hay que colocarlas, así que hemos visto más que avanzados y, bueno, a pesar de ser el año cero de rugby, hemos avanzado muchísimo en los vestuarios y en el gimnasio y yo creo que antes del fin de año, cómodo, cómodo, se termina eso. Sí, vos sabés que estaba viendo, bueno, están muy avanzados y un sueño de tanto tiempo, ¿no? Cuando aquella vez, me acuerdo, los primeros tiempos que se decía cuando estamos en la rural, decir, bueno, habrá que traer container, a ver si se hacen vestuarios, pero hoy es una realidad, ¿no? La verdad es que, qué bueno. Y desde que arrancamos con esto, que pasamos al lugar ese que estamos ahora, arrancamos con la parte del quincho, del asador, que eso fue de un año para el otro, después tuvimos un año de impas, porque, bueno, hay cosas que por ahí no se pueden, todo uno atrás de otro, después trabajando, buscando sponsors y todo, encaramos el gimnasio y los dos vestuarios, y estando para terminar este año, yo creo que es espectacular. Y, bueno, vos te das cuenta y sabés bien el sacrificio que conlleva todo esto de trabajo, de logística, de horas, de teléfono y de la gente que colabora, que siempre están más que agradecidos, ¿no es cierto? Sí, además, digo, el crecimiento de la institución, ¿no? Siempre hablamos, y bueno, uno recuerda cuando había tan pocos chicos y hoy tenemos lo que es primera, reserva, juveniles, infantiles, inclusive el rugby femenino, y lo que ha crecido el club, ¿no? Tenés un salón que cobija a mucha gente, y más ahora el trabajo que se hace con vestuarios. No, sí, totalmente, el crecimiento exponencial que tuvo desde chicos. Bueno, vos sabés cuándo empezamos, pero ahora yo creo que hay un plantel entre los que dijiste vos, que son de las 15 competitivas para arriba, los femeninos, los mayores, los juveniles y los infantiles. Yo creo que estamos arriba de 100, 120 chicos o 110 chicos. Es muy grande este segmento que tuvo el club, y lo firme que está, y cada vez se le mete más para adelante, y hay posibilidades de hacer más cosas. Y bueno, hay que estar agradecidos. A pesar de todo, uno sigue desquistando, sigue progresando, y sigue haciendo algo por todos esos chicos que por ahí no pueden jugar a otro deporte o no les interesa, qué sé yo, y los atraes, y los sacas de la calle, y se divierten, ¿no?